Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Mara Patricia Castañeda defiende a Vicente Fernández tras acusaciones de Lupita Castro. Hace una semana se dio a conocer unas fotos donde Vicente Fernández toca indebidamente a algunas mujeres. Después la actriz Lupita Castro aseguró que sufrió abuso por parte del cantante y ante esto la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda de nueva cuenta salió en defensa de su ex-suegro. Por lo que durante una entrevista con el periodista Eden Dorantes, Mara Patricia Castañeda fue cuestionada sobre la reciente polémica que envuelve al cantante. Luego de que Lupita Castro lo acusara de abuso. En este sentido, la periodista expresó, No creo que tantos años después te esperes a que se muera tu papá. No la critico ni la juzgo, pero es difícil creer una historia así. Se me hace raro, opinó la periodista. Mara Patricia Castañeda defendió a Vicente Fernández y mencionó que si el cantante abusó de Lupita Castro, la actriz debió de haber hecho la denuncia en su momento y no esperar muchos años. No entiendo por qué tantos años después ya todo lo que hizo Don Vicente como cantante y todo ya no sirve. Ahora es un abusador y acosador y creo que era de haberlo dicho en su momento y quizá hubiera logrado lo que en su momento, porque ya no hay pruebas. Mara Patricia además mencionó que el cantante también vivió acoso y le recomendó a las mujeres alzar la voz y denunciar el abuso que viven. Don Vicente es un señor de 81 años y él se sintió acosado en algún momento, porque los hombres también se sienten acosados y toda la sociedad dice que cómo una mujer va a acosar a un hombre. Pero sí pasa. Finalmente, Mara Patricia aseguró que no volverá a buscar una entrevista con su ex-suegro para que hable sobre las declaraciones de la que lo acusó Lupita Castro, ya que la última vez que lo entrevistó fue criticada. La periodista también opinó sobre si es posible que Lupita Castro busque popularidad, ya que va a publicar un libro y esto respondió. No volveré a buscar a Don Vicente, él ya dijo lo que tenía que decir. No sé qué tanto sea la economía, la dignidad, la justicia o qué es lo que está peleando. No sé si lo van a demandar, lo que sí es que Don Vicente está preparado y el que nada debe, nada teme. Él dio la cara, concluyó la periodista. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!